Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, vamos a comenzar con los 5, bueno, los 3 o los 5 campeones más rotos del meta actual, ¿vale? Vamos a comenzar con Kled. ¿Qué es lo que pasa con Kled? Que Kled es un campeón que sigue estando bastante roto, aún habiendo sido nerfeada su Q, ¿vale? Sigue estando bastante roto. El nerfeo tampoco es que haya sido algo tan vasto, ¿no? No ha sido un cambio radical, por así decirlo. Le ha jodido un poco en fase de líneas, pero bueno, tampoco te creas que es gran cosa. Tanto de la Q con el campeón, pero aún así pensad que es un campeón que mete muchísimo, aguanta muchísimo y es un campeón un poco complejillo. No es que sea tan difícil de usar, sino que es un poco complejo para la gente. O sea, si tú lo utilizas, la gente no sabe cómo pelear contra él. ¿Por qué? Porque poca gente sabe jugar con él. Si poca gente sabe jugar con él, digamos que las probabilidades de que tú revientes en línea son mayores. Porque la gente a lo mejor no sabe exactamente cómo funciona lo de la vida de Kled, la doble vida, lo de la montura, cosa que es muy importante. Al igual que tú, si tú no sabes cómo funciona, estás en la mierda con Kled. Tienes que saber jugar con la montura y cuando estás sin montura. Tienes que mantener la distancia si estás sin montura y ya cuando estás con montura te puedes meter a full. O en medio de una pelea si estás sin montura tienes que esperar a que se cargue la barra para entonces volverte a montar en la montura. Y entonces, digamos que cambia las tornas de la pelea. Y bueno, es información que digamos que tienes que saberla. Por eso mismo en parte es un campeón que está tan roto. Porque sobre todo en elos un poco más bajos porque hay gente que es que no sabe cómo jugar contra él. Y si tú sabes jugar bien con él, revientas. Hacedme caso que es un campeón que está muy roto. Aunque la haya nerfed un poquito la Q, sigue estando rotísimo. Aguanta mucho, quita mucho, es muy bueno en el 1 contra 1. Es bueno también en el 1 contra 2 o contra varios. Y con esto que os quiero decir, que es bueno contra los ganqueos. Si le gankean en la línea, pues digamos que se escapa de manera así más o menos facililla. ¿Por qué? Porque tiene mucha movilidad. Luego tiene el tema de la ulti, la pulsar de manera defensiva para escapar o de manera agresiva para entrar. Que el equipo enemigo se está haciendo un heraldo, un varón, un dragón, da igual. Tiras tu ulti, vas con todos tus aliados que encima encorren un huevo gracias a la bonificación de tu R. Y entonces les alcanzas. Pillas a la EC o al mid, que suelen ser los que menos aguantan. O a un support si es que es Soraka o algo así. O una Mi. Y entonces le revientas el orto. Porque una vez le pillas con la ulti, le empujas. Es un poco de CC y luego ya le metes la Q. Le das unas cuantas hostias. Tus aliados te ayudan. Y en 0 coma revientas a 1. Gracias a una ulti de Kled, digamos que puedes carrilar una partida. Bueno, con Kled, sin más, puedes carrilar una partida. Pero si utilizas una buena ulti, creedme que podéis hacer bastante la partida. Así que sí, os aconsejo a Kled como uno de los mejores top. Por otra parte tenemos a Irelia. Vale, os comento a estos dos campeones primero antes que a los otros tres. ¿Por qué? Porque Irelia es un campeón al que le han hecho algún que otro cambio. Uno de ellos es el cambio a su E. Que es una habilidad con la que tiene más daño. ¿Qué pasa? Que se beneficia muchísimo. Pensad que aunque no sea un buffo muy grande, digamos que es un buffo que se nota más en los altos. Porque digamos que la E de Irelia no es fácil darla, ¿vale? Mucha gente ahora me dirá, bueno, pues yo no fallo nunca a la E. Vale, pues perfecto por ti, tío. Pero la gente normal suele fallar más de una vez el tema de la E. Digamos que la E de Irelia está muy rota. Es un stun en área, por así decirlo. Pero dar a varios a la vez es un poquito complicado. Pensad que a la hora de darla aplicas el tema de la pasiva y eso. Y se nota muchísimo el tema del salto y eso. Si tenéis una buena Q, una buena Q, bueno, también. Si tenéis buenas Q se me da una team fight, ayuda bastante si juegas con los minions y eso. Pero si tenéis una buena E, que es lo que quería decir, hacéis mucho. Lo que le han aumentado es el daño de esa propia E. El daño yo sinceramente no creo que Selga sea un buffo de la hostia ni a tener en cuenta más no poder. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Y digamos que Irelia yo opino que siempre ha sido de los mejores top. A lo mejor si no la he puesto en otros top es porque, bueno, digamos que había en otros top como Wukong o tal que estaban rompiendo el meta actual últimamente y tal. Pero bueno, digamos que Irelia gracias a este cambio se va a posicionar un poquito por encima. Se va a posicionar yo creo dentro de la tier S o S más. Así que bueno, es un top con el que yo creo que se necesita muchas manos como Kled, ¿vale? Incluso más. Sobre todo por el tema de la Q, tirar buenas R, saber cuándo saltar y dónde saltar. El tema del stun, el tema de utilizar muy bien el tema de la W. Es que son muchas cosas a tener en cuenta. Pero bueno, os invito a que utilicéis al campeón que me hace muchísimo la pena. Está muy roto y como os dije con Kled es una campeona que aguanta bastante. Digamos que en medio de una teamfight ayuda muchísimo, hace bastante. Y gracias a ella podéis deletear a campeones muy alejados que estén débiles o que aguanten poco. Así que bueno, digamos que tiene mucha movilidad. Es muy bueno en el uno contra uno. Y con un traganqueos también lo hace bastante bien. Por lo que os dije, el tema del stun, de la W y también por el tema de los saltitos. Porque si hay minions de por medio, puedes aprovechar esos minions para saltar. Y ya no solo eso, sino para ir recargando el tema de la pasiva y tal. Así que bueno, además suelo jugar con conquistador. Así que se le saca bastante partido al tema de la Q. Y bueno, nada más, deciros que eso, que es una campeona muy rota. Pero tenéis que saberla usar. Si no la sabéis usar, es un poquito mierda. Incluso sin saberla usar, está bastante rota en elos bajos. Así que imaginaos si la sabéis usar bien. Flipáis. Por lo que eso, si queréis subir de elo, es una campeona que os aconsejo usar. Desde luego. Vale, ahora vamos a ir con Darius. Sí, chicos. Es que siempre pongo a Darius en el meta actual como uno de los mejores. ¿Por qué? Pues porque sí, tío. Porque es Darius. Y Darius es Darius. Y como es Darius, pues está roto. Es asqueroso, tío. Sigue siendo un campeón que le hicieron un nerfeo y se la suda. ¿Por qué? Porque está roto. A ver, es un campeón que aguanta bastante. Quita muchísimo. Se cura un huevo. Tiene bastante CC. Es que tío, lo tiene todo. Encima tiene una pasiva que te va metiendo hemorragias. Y como te metes las 5 hemorragias, la gente lo subestima. Pero el daño que hace ya solo de por sí las hemorragias, ¿vale? Hacen bastante daño. Encima con el máximo de acumulaciones, ya sabéis que con la R, bueno, puede... Que creo que se llama guillotina noxiana, si no me equivoco. Digamos que rematas al enemigo y si le rematas puedes volverle a utilizar. Imaginaos en un medio de una teamfight. Como te pongas a lanzar guillotinas noxianas, matas ahí a todo el puto mundo, ¿no? Pero eso mismo se dice que es un campeón muy fácil con el que hacerse pentakills. Otra de las cosas buenas que tiene es que en el 1 contra 1 tiene las de ganar la mayoría de las veces. Es verdad que le puedes hacer counter y tal, pero está muy roto. Incluso yo he visto a mucha gente que me intenta hacer counter con campeones counters y aún así pierde la línea, aunque lo hagan bien. ¿Por qué? Porque Darius es Darius. Como os dije antes, a pesar que es un campeón que te va metiendo hemorragias, ¿vale? Digamos que te va infectando, te va quitando mucho daño, te va jodiendo mucho. De repente se tira una Q, se cura un huevo y dices, vale, de puta madre, te ha curado toda la vida. Bien, perfecto. ¿Crees que le vas a matar? ¡Pum! Se vuelve a curar. Y dices, venga, vale, otra vez, se ha vuelto a curar. Tiene poco CC. Bueno, CD en la Q sí que tiene un poco de CD, pero se puede aprovechar en medio de una teamfight o en medio de una pelea. Se suele llegar a utilizar dos veces, como mucho, tres incluso. Digamos que Darius por eso se cura bastante. También es muy bueno contra gankeos por el tema de que tiene mucho CC. El tema de la E, que aunque sea atraer, quieras que no, el atraer y lanzar una buena W hace que ralentices al enemigo y a lo mejor te da más movilidad. Y ya no es solo eso, sino que imagínate que te gankean. Si tiras una buena E y una buena Q, digamos que gracias a tu E y a tu Q te terminas curando. Si das a dos campeones, te curas más que si das a uno. Bueno, así que lo que os dije, contra gankeos es muy bueno. Por lo que si tú gankeas un Darius, tienes que saber por dónde entrar y cómo posicionarte. Porque por culpa de tu gankeo, a lo mejor se termina salvando. Así que tened muchísimo cuidado a la hora de gankearle por el tema de la Q, ¿vale? Intentar que falle la Q, os pegáis a él para que os de con el mango de la Q y no con la cuchilla en sí. ¿Por qué? Porque si os da con el mango, os quita vida y tal, pero no se cura. El problema es si os da con el hacha, ¿vale? Con el segundo círculo que crea. Digamos que a la hora de tirar la Q, hace como un doble círculo. Si te da con la cuchilla, pues roba vida y tal, y te quita más. Si te da con el mango, si estás muy pegadito a él, entonces no. Por lo que si sois jungla y tal, pues os intentáis mantener pegaditos a él todo lo posible y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que en la meta actual, Darius se está jugando con Flash y el Phantasma, el Ghost. Y eso jode muchísimo. Porque es que le rankeas y se salva siempre. Y si es un Darius más o menos inteligente y le terminas gastando los Summoners, lo más seguro es que diga, vale, ahora se van a intentar aprovechar de mí. Por lo que ahora juego un poco más defensivo y cuando vuelva a tener los Summoners, ya está. Juego agresivo. Que me vienen, pues me escapo. Y como os dije, es muy fácil escaparse con él. Ya de por sí tiene el Flash, que con el Flash pues uno se escapa fácilmente y encima tiene el Ghost. Que lo puede usar de manera defensiva para escapar o de manera agresiva para pillar a alguien. Porque muchísimas veces yo en un 1 contra 1 contra Darius, de repente se tira al Phantasma, corre que flipas. Y entre el tema de la E que te pilla, el tema de la W que te ralentiza, el tema de la Q con la que te quita un huevo. Y con el tema de la hemorragia que te va acumulando hemorragias, es que al final te revienta el orto y dices, tío, que tengo un salto, tengo, bueno, tengo un dash, tengo Flash. Y aún así me ha terminado pillando y me ha reventado el orto. Porque es Darius. Y bueno, otra cosa que os quería decir es el por qué está tan roto. Ya no es por el simple hecho de que tenga las hemorragias o el tema de la máxima acumulación de hemorragias y tal. Sino que una vez tenga el máximo de las acumulaciones, cuando tira una habilidad, por ejemplo una Q, por ejemplo, y te da con la Q a alguien o tal, o da un básico a alguien, ya le aplica las 5 hemorragias. Por eso está tan roto. En parte porque en medio de una teamfight, imagínate que, pa, tira la última y mata uno. Vale, ya tiene el tema de las 5 hemorragias. Da un básico y te metes a 5 hemorragias. Da otro básico a otro campeón y le mete las 5 hemorragias. Por eso mismo, parece una tontería, pero se nota muchísimo el tema de la pasiva de Darius. Es bastante importante. Lo único que la gente lo subestima, pero sigue estando muy, muy roto. Por eso mismo, sí, jode muchísimo, jode un huevo, Darius. Es una tocada de pelotas monumental, pero monumental. Así que, pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? Si os toca un Darius, apretar el culo y jugar bajo torre y tener mucho cuidado. Pedir ayuda si es que vuestra jungla creéis que pueda hacer algo y si no, pues, intentad no fedar un Darius. Porque, como se fede, en early game estáis jodidos. Estáis muy jodidos. Vale, ahora hablemos de Gukon. Vale, Gukon es un campeón que le hicieron un rework que está muy roto. Y cuando le hicieron el rework se les fue de las manos porque se hizo un campeón de los más rotos en top y de los más rotos en jungla también. La gente no sabía jugar contra él. O bueno, la gente sabía jugar contra él, pero estaba tan roto que, pues, era una tocada de pelotas monumental. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, que, bueno, digamos que decayó un poco porque le hicieron un pequeño nerfeo. Se lo merecía. Y entonces decayó un poquito. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando ve un nerfeo, cuando ve un campeón que le nerfean, aunque sea una gilipollez, dice, buah, este campeón está nerfeado, pues lo voy a usar menos. Y no es así. Hay campeones que son nerfeados y siguen estando muy, pero que muy, muy rotos. Y Gukon es uno de ellos, ¿vale? Le nerfearon, digamos que la gente dejó de usarlo y ahora se vuelve a usar bastante y es que está muy roto. En fase de líneas está muy roto porque, digamos que es muy agresivo, aguanta bastante y eso que le bajaron el tema de la armadura, de la pasiva y demás, pero da igual porque sigue estando bastante roto. Es un campeón que hace muchísimo daño, tiene mucho burst también y se mantiene bastante en combate. Sí que es verdad que es un top en comparación con los demás, no es que aguante mucho, no aguanta tanto como Darius, por ejemplo, como Kled. Pero quita más, yo diría, en el 1 contra 1 sobre todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el 2 contra 2, digamos que es bueno contra los rankeos, que te rankean y tal, tiene el tema de la W o tiene el tema de la E y lo utiliza pues contra Colors Minion para escaparse o cosas por el estilo, ¿vale? Tiene la R, que le da velocidad de movimiento y encima te eleva. Y tiene una doble R encima, que es que es una de, yo te tiro la ulti, imagínate, me rankean. Yo soy Gukon, vale, tiro la ulti, le elevo y me escapo. Que el Skazik si me salta con la E o utiliza un flash para alcanzarme, da igual, lanzo otra en la ulti, le vuelvo a elevar y que me coma los huevos y te vas. Por eso mismo está tan roto, ¿vale? Lo mismo pasa si vas agresivo, si en el 1 contra 1 tú te lanzas a por alguien, le das de hostias, que ya solo con la E en la Q y un básico, quitas un huevo. Le empiezas a dar de hostias, justo te haces invisible, le haces fallar alguna habilidad al enemigo. Entonces vuelves ahí de la invisibilidad, tiras la ulti y le elevas, vale. Mientras le elevas, le sigues haciendo daño por el tema de la ulti, porque sigue girando, tú, 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 que la puedes cancelar por cierto. Puedes hacer, tirar la R, elevar al enemigo, quitarte la R, darle de hostias o lanzar habilidades, si es que no las ha lanzado, mientras el tipo está en el aire. Y que cae, pues vuelves a tirar la ulti otra vez, pum, otra vez para el aire. Quieras que no, esa doble elevación es muchísimo, es muy vasto, además de que hace bastante daño. Y lo bueno de la R es que mientras la usas, como va haciendo daño, te puedes posicionar bastante bien. Así que te posicionas hacia su carril, hacia su torreta, por así decirlo, para que le sea más difícil escapar. Y entonces, pues eso, terminas obligando al campeón enemigo al que utiliza un flash o todos los summoners o similar. Es lo bueno que tiene Gukong, vale. Se juegue, se juegue, suele jugar con Ignite o con TP, vale. Ignite es por si ves un poco más agresivo en línea y el teleport, pues bueno, para aguantar un poco más en lo que viene a ser, para jugar un poco más defensivo que diga. Si ves que vas a tener una línea jodida o vas a ser muy banqueado, pues entonces te pillas un buen TP y así puedes volver antes a líneas e ir farmeando y demás. Ya sabéis que el farmeo es muy importante. Lo bueno de Gukong es que es muy bueno haciendo run también y pulsando la línea. ¿Por qué? Porque se suelen pillar ítems como, por ejemplo, la Tiamat, con la que puedes pusear muy rápido la línea. Ya sabéis que básico te va mad y ya tienes la línea casi puseada, ¿no? Luego tiene la E, que encima hace un poco de daño en área, encima luego tiene el tema de la Q para rematar minión perfecto, sobre todo para el gordo o cosas por el estilo. Y es lo que os dije, en fase líneas es muy bueno porque es un campeón a melee, es cuerpo a cuerpo, pero para poker es muy bueno. Porque si tú estás farmeando y de repente te tiras al campeón con la E, le metes una Q, algún básico, y activas la W, te haces invisible y, bueno, creas la copia esa. Parece una tontería, pero tío, se nota bastante porque encima la copia da algún que otro básico, así que le haces un poquito más de daño. ¿Y qué haces con eso? Que si lo haces rápido el campeón enemigo no puede predecirlo o no puede atacarte. Por encima te haces invisible y es una de me cago en la puta y a lo mejor da incluso la copia del Gukong. Por eso mismo es muy bueno en el uno contra uno, ¿vale? A la hora de pokear, por así decirlo. Te metes, le das de osas y te piras, como si nada, y sigues farmeando. Sí que es verdad que hay que estar atentos al mana, porque el mana sí que es verdad que se va agotando. Pero bueno, por todo lo dicho, le he metido en este top 5 porque está muy roto, ¿vale? Por todas estas cosas que os he ido diciendo. Y pues nada, como último campeón, como no, lo siento, pero sí es Fiora. Fiora yo creo que es, si no, la mejor top de los mejores top que hay. Junto con Kled, yo diría que es el mejor top. Fuera de coñas, Fiora es una campeona... Eso sí, la putada de Fiora como campeona es que necesita saberla usar y bastante, bastante bien. Hablando el otro día con un colega que se le da bastante bien a Fiora y tal, me dijo, nada, Fiora es muy fácil de usar y tal. Yo le dije, a ver, yo discrepo. Fiora, a ver, evidentemente si has jugado muchas partidas con ella, pues a lo mejor te es más fácil jugarla. Pero no es un maestro allí, es dar un click o dar básicos y Qs y ya está. Fiora tiene más mecánicas, sobre todo por el tema de la pasiva y el tema de la Q y el tema de la W y el tema de incluso la E para cancelar el autoataque y tal. Incluso el tema de la ulti. Digamos que es un poquito complejilla. Sí que es verdad que si jugáis unas cuantas partidas, 3, 4, 5, 6, 7 partidas con ella, termináis sabiéndolo utilizar. Por lo que os aconsejo que Fiora, sí, la podéis usar en ranked, podéis ganar la línea perfectamente, podéis carrilear partidas perfectamente, pero os aconsejo que juguéis muchas normales con ellas, mucho reclutamiento o incluso muchas ranked flexibles para entrenar con ella, ¿vale? Haceros muy buena con ella. Yo os diría que cuando estéis más o menos buenos con ella, juguéis flex, que son como las ranked, pero bueno, las medio ranked, por así decirlo. La gente juega un poco más en serio, no es como las normales. Y así practiquéis más aún, tanto el microgame como el macrogame. Y una vez hagáis esto, pues entonces la utilicéis en ranked. Y sinceramente es de los mejores top junto con Kled. Tiene muchísima, pero muchísima movilidad, tiene muchísimo robo de vida, tiene muchísimo daño. Y sí que es verdad que no aguanta mucho, pero luego lo que tiene es que como le tiene mucha movilidad y mucho robo de vida, si lo sabes utilizar bien, te puedes escapar de manera fácil y aguantas bastante más de lo que piensas. A lo mejor tú le das un pasivo a Fiora y dices, joder, le quito un huevo, puedo contra ella. Te enfrentas contra ella y te empieza a tirar Qs, da con su pasiva, los puntos vitales, creo que se llamaba. Te empieza a dar, se empieza a curar, te quita un huevo y dices, ¿qué cojones? Le intentas stunear, tira una buena W y a lo mejor hasta te stunea ella a ti, porque ya sabéis que es como un efecto reflejo. Si tú le metes CC y tira la W justo, pa, digamos que no le CCas y si te da con esa propia W te terminas CCando a ella. Entonces a lo mejor te terminas stuneando a ti y te revienta la orto. A lo mejor utiliza una buena ulti, le sale un aura de la hostia que se cura a ella y cura a todos los aliados y es flipante. Así que sí, es de los mejores top, es una campeona muy buena en el 1 contra 1, es una campeona muy buena aunque sea melee pokeando, es muy buena, es como os dije con Wukong. Pero lo bueno que tiene Fiora es que en un momento se mete contra ti y en un momento sale, ¿vale? Es como Wukong en sí. Otra parte buena que tiene la campeona es el tema de la R que os comenté antes. En medio de una teamfight, si consigues meter la R y matar al enemigo o meter la R y romper los 4 puntos vitales, digamos que creas un aura verde muy muy grande, ¿vale? Un círculo muy grande que cura tanto a ti como a tus aliados. Y en medio de una teamfight eso, creedme que, guau, se ayuda bastante más de lo que queréis, ¿eh? Por lo que sí, os aconsejo a Fiora, si podéis haceros main Fioras o OTPs Fioras, en plan a los super mega mains Fioras, os lo aconsejo. Porque es, si no, el top más roto de los top más rotos que hay y con diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que de los 5 que hay, yo os aconsejaría main Fiora. A lo mejor si no os gusta o si os es difícil, yo que sé, podéis también optar por Irelia, que ahora mismo estará muy rota, o incluso por Gukong, por Darius o por Kled. Yo siempre diría a Fiora o Kled. Después de ahí, a lo mejor, pues, Irelia por los cambios que le han hecho o Darius, porque es que es súper fácil. Si sois en los bajos, desde luego, Gukong o Darius, pero por la facilidad que tiene a la hora de jugarlos. Si sois un elo un poco más alto, pues os aconsejaría a los otros 3, ¿vale? A Fiora, a Irelia o a Kled. Porque son un poquitín más complicados y tienen un poquitín más de mecánicas. Pero bueno, dicho esto, espero que la guía os haya rentado de algo, ¿vale? Os he dicho así los puntos fuertes y los puntos débiles de cada campeón. Más bien los puntos fuertes, porque en esta guía pensad que os hablo de los más rotos. A ver si puede hacer una guía diciendo cómo conterear a estos 5 campeones tan rotos. Cosa que yo creo que estaría bastante bien y a más de uno le rentaría bastante. Por lo que dejadme en los comentarios si queréis un vídeo así del estilo. De cómo hacerle conterear a todos estos campeones, a estos 5 tan rotos en el meta actual. Y que vais a ver muchísimo. Y antes de irme, deciros que a lo mejor vuelve Soraka a top. Esa toca pelotas que te tira Qs de continuo, se cura un huevo. Y porque ya que flipas y te tira bananas y eso. Pues a lo mejor vuelve en el meta actual. No en ranked, evidentemente, ¿vale? No creo que vuelva en ranked. Pero si estáis una normal y estáis practicando en Fiora. Os puede salir una Soraka a top. Porque la han buffado tanto la Q como la W. Pero sobre todo la Q ahora hace más daño. Así que sí, para aquella gente que hace unos cuantos metas. Hace unos cuantos parches jugaba con Soraka a top. Que estaba tan roto y tal. Pues a lo mejor vuelve. A lo mejor vuelve Soraka a top. Así que preparados, chicos. Que a lo mejor se nos vuelve la Soraka a top toca pelotas. Y bueno, nada más, chicos. Todo un placer. Espero que os haya rentado la guía. Recordaros lo del link del sorteo de 1850 RPs que tenéis en la descripción, ¿vale? Y bueno, nada más. Un placer. Y hasta el siguiente.